Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se establece el 15 de marzo como el Día Nacional de la Porcicultura, una iniciativa impulsada por la presidenta de la Comisión de Ganadería, Cukis Camarena, para incentivar el consumo y generar conciencia sobre la importancia del sector. La Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora presentó a su nuevo consejo directivo para el periodo 2024-2027, encabezado por su presidente Francisco Ramos Bosch, quien sucede a Manuel Santini. Durante el primer trimestre del año, Grupo Cuo reportó un flujo operativo 26% superior en términos interanuales, lo cual fue posible en mayor medida por un buen desempeño en su negocio porcícola, representado por Quique. Al momento de tomar protesta, como nuevo presidente del CONAFAP, Juan Luis Munguía destacó la importancia de que la industria del alimento balanceado tenga un acceso garantizado de materias primas, sin importar su origen, esto para dar suministros asequibles al sector pecuario. En la NPPC de Estados Unidos, aseveraron la importancia de modificar la ley agrícola para evitar el surgimiento de regulaciones estatales similares a la Proposición 12 de California, ya que se enfrentan a un escenario en el que pronto deberán cumplir con un conjunto de leyes diferentes por entidad. Gracias por acompañarnos en la breve sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.